Se sabe que Rebeca de Alba y Miguel Bosé han sostenido una amistad de varios años y muy cercana, tanto que la conductora y ex-reina de belleza, tiene también muy buena relación con la mamá del cantante, la exótica Lucía Bosé. ¿Cómo se sabe? Tanto el cantante como la conductora están radicando en México, por lo cual la convivencia entre los famosos se ha reforzado. La misma Rebeca, a quien en algún momento se le quiso relacionar sentimentalmente con Bosé. 2005 a 2006, dijo que ellos son algo más importante, familia. Sin duda, la conductora hoy es un importante apoyo emocional para el cantante quien está viviendo el duelo de la separación con su pareja por años, Nacho Palau. Así se dirigió. Rebeca a Bosé en su cuempleaños en abril pasado. Por otra parte, Rebeca de Alba aseguró que está nuevamente enamorada. De alguien que ya conoce desde hace tiempo y dijo tiene lo único que ella necesita, un hombre seguro de sí mismo, es lo único que necesito, no que sea guapísimo. Asegura no es del medio por lo cual no importa su nombre ni apellido. Y es que hay que recordar que cuando Rebeca de Alba ha andado con algún famoso, siempre ha sido cuestionada la relación, como lo fue el sonado romance con Ricky Martin quien años después confesara su homosexualidad o la polémica de si ella, fue la manzana de la discordia en la relación de Luis Miguel y Mariana Yazbek.